San Borondón, isla o base atlante, capítulo 12, el paraíso que nos hurtaron, tercera parte. Una música que penetraba en la piel como una invasión tibia y acariciante, trataba de rescatarnos del sueño. ¿Quién la había ideado? ¿De qué desconocido mundo procedía? Una voz fresca y alegre de mujer susurraba. Son las 18 horas. Repetido a intervalos razonables, nos puso en pie. Bien, tenéis una cita concertada para las 18 y 15. Debemos darnos prisa, Demetrio. Por primera vez, Demetrio no se me había adelantado, aunque ya comenzaba a desperezarse. Al baño le increpé, tratando de meterle prisa. A las 18.15 estábamos listos. Salid por el pasillo de la derecha y bajad la primera escalera hasta el final. Bajamos. Un pasillo nos llevó a nivel de tierra. Una puerta grande y del otro lado, ¡oh, sorpresa! Dos jóvenes y hermosísimas trigueñas se aprestaban, al parecer, a ser nuestras tiderones, durante la tarde. ¿Por qué trigueñas? Oh, deidades, que tenéis el poder de hacernos más jóvenes. Color trigo maduro sus cabellos. Brillantes turquesas los ojos, embarcados por pestañas de azabache. Cuerpos tallados en oro. Después del ritual del saludo, me siento navegar en las aguas azules y profundas de sus ojos, y me rozan. Suaves y perfumados los labios que durante unos segundos me hacen soñar con amores paradisíacos. Cambio de pareja. Las mismas sensaciones, acumuladas a las anteriores. Y que instintivamente me hacen volver la vista hacia Demetrio. Su expresión es almibarada, como de miel derretida a fuego lento. El beso era un agregado al saludo, ya aprendido. Se estilaba cuando se trataba de sexos opuestos, realmente apasionante. Se presentaron. Ella es Arteneo. Se refería a la que estaba con Demetrio. Y yo soy Taino. Mientras dure la luz del día, podemos visitar el acuario de los delfines o hacer un viaje submarino. Cuando acabe la luz natural, bibliotecas, auditorios, exposiciones de la creatividad, antecedentes y proyección a otros mundos... Por mí, me gustaría ver, antes que nada, esos animalitos que nos remolcaron hasta plantar. ¡Adelante! Caminamos a su lado por una senda de césped, bordeada de plantaciones. Bajamos por una escalera mecánica y desembocamos en una amplia galería de doble dirección. Las divinas, antes de dejar el último escalón, nos advirtieron. ¡Cuidado por el crío! Reían las muy taimadas, pero tan agradablemente, que poner el pie en la acera movible fue un trastabillante circo. Todos reíamos. Tuvimos suerte de que estuviesen ellas dos para sostenernos, pues en caso contrario hubiésemos caído por los suelos. Entre risa y risa nos explicaron que la acera se movía a unos 30 kilómetros hora. Si caminábamos en su sentido, podíamos alcanzar los 40 o 45 kilómetros hora. ¿Probamos? ¡No hay peligro! La risa picarona de Daida se nos contagiaba. No conseguía parar de reír y otro tanto le sucedía a Demetrio. ¿Caminar? ¿Ya nos costaba bastante mantener el equilibrio? ¡Dadnos la mano! Ambas nos tendieron sus manos y comenzamos la maratón del correr y de la risa. En unos minutos desembocamos a unos 30 metros del mar. ¡Cambiemos nuestras ropas! Daida corrió hacia la derecha. La seguimos y Artenea nos informó que nos quedaba una media hora de luz y había que aprovecharla. ¿Sabéis nada? ¡Somos marineros! Contestó Demetrio, mientras bajábamos por unas escaleras. ¡Aquí! Dijo Daida, que venía con los bañadores. ¡Entrad y cambiaos! A los pocos minutos, salimos los cuatro con unos bañadores rarísimos. La tela o material, aunque agradable a nuestra piel, era vasta y algo pegajosa en el exterior. Nos dirigimos a la orilla. Todo era tan rápido que apenas teníamos tiempo para admirar cada sorpresa. Fuimos hacia el mar en pos de ellas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué líneas! ¡Y qué equilibradas formas! Ya nos habían comunicado su edad. ¡Cincuenta y cinco años! ¡Increíble mundo! Llegados a la orilla de un mar tranquilo, las dos bellas comenzaron a hablarse en silbibus, que emitían con labios y boca, mirando a lo lejos del mar. Una docena de delfines desfilaban haciendo piruetas y saltando como si obedecieran órdenes de las jóvenes. Las dos se lanzaron al agua y dos enormes delfines se adaptaron a su ritmo. Ambas montaron en sus lomos y con una cuerda obrida que llevaban a la cintura, enlazaron su boca partiendo ambas a una velocidad increíble. Al pasar ante nosotros nuevamente, estaban de pie sobre sus lobos. Los otros delfines seguían sus evoluciones saltando o sumergiéndose bajo el agua, a la par de las dos mujeres. Se me había congelado la sonrisa. Mi boca estaba abierta con la expresión del bobo. ¡Metiose en el agua! Demetrio se zambulló nadando algunos metros hacia adentro. Las dos veldades se pusieron a la par entregándole una grita. Un delfín se le había puesto al lado. ¡Sube! El delfín hará lo que yo le ordene. Irá despacio. Demetrio le había puesto un brazo por encima, pero aún no se animaba. Daida se colocó al lado tendiéndole una mano. Por fin lo vi con los pies apretados al delfín como si se tratara de un caballo. Daida le ayudaba bien, agarrado con las dos manos en la grida, que había enganchado al hocico del delfín. Despegó suavemente. Las dos muchachas abrían camino cual dos vestales del paraíso. El bichito de la audacia se despertó en mí y corrí hacia el mar zambulléndome como un atún en cero. A los pocos segundos, Daida estaba mirado rebosando alegría. Una delfina. Digo delfina por los modales delicados que usaba conmigo. Se me acercaba rozando mi costado indicándome con los movimientos de su cuerpo que la montara sin temor. ¡Arriba! Dijo Daida acercándome la brita. ¡Vamos! Y me tendía su brazo desde el otro lado. Ahorcajadas y pegado a ella me di cuenta del porqué del vallador adherente. La delfina partió veloz, siguiendo a Daida, para unirnos a la otra pareja. Demetrio parecía haberse adaptado, pues observaba que al igual que a Artenea, se atrevía con pequeños saltos. Me parece que vamos muy deprisa, le grité a Daida. ¡No temas! Contestó Divertida. Creo que aquellos dos angelitos estaban corriendo la gran cuerga a costa de los dos terráqueos. ¿Qué concepto tendrían de nosotros? En una ocasión, desaparecieron bajo las aguas sobre sus monturas a toda velocidad. Nosotros seguíamos nuestra marcha paralela a la costa. Al minuto, nos sorprendieron pasando a nuestro lado derecho desde atrás, con las piernas abiertas en el agua, salpicándonos con una lluvia de gotas y carcajadas. No me explicaba el dominio sobre los animales. ¿Era mental u obedecían a sus índices? Durante un buen rato, continuaron los pases y saltos a nuestro alrededor. Los otros delfines se unieron a la orgía de acrobacias, mientras nosotros dábamos vueltas en un círculo amplio. Las dos se pusieron a la par nuestra. ¡Vamos a la costa! En unos segundos, estábamos poniendo bien la orilla. Educada y amablemente, pero con picandía, reían las dos. Tal vez de nuestras caras o de nuestras reacciones. Caminamos hasta el césped, sentándonos a descansar. Me extraña la ausencia de arena, comenté. No tenemos arena. El césped, aprécialo, es más limpio, más mullido, más sano. Quizás tuviese razón. Había caído en la cuenta de que al pisar en el agua, el material me pareció parejo y distinto a otras cosas. No tendremos tiempo de hacer un recorrido submarino. ¿En los delfines? No. Poseemos submarinos, como los llamáis vosotros. Anochecía y ellas decidieron volver. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!